¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Dio. Bueno, ahí tenéis la lista de reproducción para ser auténticas máquinas de la trigonometría. Bueno, y continuamos con el teorema del seno y del teorema del coseno. Como os dije en capítulos anteriores, en este vídeo vamos a ver cuándo un triángulo tiene dos soluciones y cuándo no. Va a ser muy importante, ¿vale? Ya sé que os estáis preguntando, oye, Sergio, también tengo la clásica duda de cuándo puedo utilizar el teorema del seno, y cuándo puedo utilizar el teorema del coseno. Pues no te preocupes porque lo vamos a ver, ¿vale? En próximos vídeos os explicaré cuándo utilizar un teorema y cuándo utilizar otro. Bueno, y se resuelve el triángulo que se conoce en A, el lado A. Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es dibujar el triangulillo, ¿sí? Como queráis, más o menos así. Es indiferente eso. Llamamos a los vértices, este es el ángulo A, este es B y este es C. Recordad que los llamo como me da la gana. Lo importante es que si este es el ángulo A, su lado opuesto tiene que ser el lado A, ¿vale? Si este es el ángulo B, su lado opuesto tiene que ser B y este es exactamente igual. Si es el ángulo C, su lado opuesto tiene que ser C. Los vértices o ángulos en mayúsculas y los lados en minúsculas. Y ponemos aquí el teorema. Sería A seno de A, ¿sí? Igual a B seno de B, ¿sí? Igual a C seno de C. Bien, y yo me voy preguntando qué conozco. Esperad, voy a poner los datos que conocemos. A son 30, el ángulo de A son 40 grados, ¿vale? Y el B que son 40 metros. Vale, bien. Entonces vamos mirando qué conocemos. Vamos a marcarlo. ¿Conozco el lado A? Sí. Bien, genial. ¿Conozco el ángulo A? Sí. Genial. Bien. ¿Conozco el lado B? Sí, genial. Pues fijaros que si yo aplico esta fórmula que estoy remarcando en este color moradete tan bonito, puedo despejar el seno de B. Luego vamos a poder calcular el ángulo B. Venga, pues venga. Vamos a por ello. Entonces sería A seno de A. Hay que tener también mucho cuidado a la hora de despejar. Vale, hay que hacerlo despacito. Que como dice el refrán, vísteme despacio que tengo. Pues bien. Tenemos que despejar este seno de B. Vale, ¿lo veis, no? Entonces voy a pasar a esto para aquí multiplicando y el seno de A también para el otro lado multiplicando. Entonces sería A seno de B, sí, igual a B seno de A. Vale, y como lo que quiero despejar es el seno de B, pues entonces seno de B es igual a B seno de A y la A que está multiplicando, pues pasa por el otro lado dividiendo y sustituimos por sus valores. Vale, tengo aquí apuntado cuánto me da. Vale, y entonces sería B, decimos que vale 40. 40 por el seno de A, que es seno de 40, 40 grados, partido a, que decimos que es 30. Bueno, ya a mí eso me dio, ¿cuánto me dio? Me dio 0,86. Muy importante, ¿vale? Cuidado, aquí se comete un clásico error. Pensad que el ángulo es 0,86. No, el seno de B es 0,86. Una vez que conocemos el seno de un ángulo, podemos calcular su ángulo, pero con la calculadora. Vale, y entonces voy a poner aquí un asterisco, porque luego, todo el mundo en el cuaderno que ponga un asterisco ahí en rojete, porque luego vamos a volver a ello. Vale, entonces yo sé que el seno de B, decíamos, era igual a 0,86. Eso implica que beta, ¿sí? O B, mejor dicho, es igual al arcoseno de 0,86. Vale, 0,86. Vale, y eso a mí me dio, me dio, aquí lo tengo, 59,32. 59,32. Bueno, si no sabéis cómo hacer esto, ya lo he explicado varias veces a lo largo del curso, para ser auténticas máquinas de la trigometría, pero generalmente lo que se tiene que hacer es en la calculadora, la tecla shift más seno, ¿vale? Shift, que creo que se escribe así, sí, más seno. Y aparece más sin, que suele venir a la calculadora, ¿vale? Y así hacemos el arcoseno. Bueno, una vez que tenemos el ángulo B, ¿qué tenemos que hacer? Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien en casa. La clave, tenemos que ir a la clave, recordad, si conozco dos ángulos, lo primero que tengo que hacer siempre es calcular el tercero. Y esto es importantísimo, ¿vale? Siempre que estéis bloqueados en un problema del teorema del seno y del coseno, seguramente es porque no hemos tecleado la clave. Vale, una vez que tenemos B, pues ya podemos calcular C. Fijaros, porque A más B más C son igual a 180 grados, ¿verdad? A, luego puedo despejar la C, que es la que no conozco. C es igual a 180 menos A menos B, o lo que es lo mismo, 180 menos A, que son 40, ¿sí? Menos B, que son 59,32, ¿vale? Entonces C me dio, a mí C me dio 80,68, 80,68 grados. Si lo va a remarcar, ¿vale? Y es interesante, aquí hoy tengo poco espacio, porque me va a ocupar bastante, 80,68. Que vais poniendo los datos aquí, porque como a veces son ejercicios muy tocho, pues entre la maraña de cosas cogemos lo que no es, 59,32. 59 y si lo tenemos en el triangulito, 51,32, aunque bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno. Bien, y entonces ya tenemos, nos damos cuenta que ya solo me falta calcular la C. Pues vamos otra vez de nuevo al teorema del seno, y sería A seno de A igual a C partido seno de C. Ya podemos despejar ese lado C que tenemos ahí. Pues vamos a ello, A seno de A, ¿sí? Igual a C seno de C. ¿Vale? Miramos en el espejo, para despejar más fácilmente la C, que es girar la ecuación. Si esto es igual a esto, pues esto es igual a esto, ¿vale? C seno de C es igual a A partido seno de A. Y despejamos de ahí C. C es igual a A, el seno de C pasaría por otro lado multiplicando, seno de C partido seno de A. ¿Vale? Y sustituimos. A vale 30, ¿sí? El seno de C es el seno de 80,68. Bueno, ya nos lo va a hacer la calculadora. Partido el seno de A, que es seno de 40. Seno de 40, ¿vale? Cogemos nuestra amiga inestimable la calculadora. Ya me dio 46,05. 46,05 metros. 0,05 metros. Y eso sería C. La apuntaríamos aquí. 46,05 metros. Igual a C. Ven, y... Ey, 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 ey. Me voy a poner un muy bien, bueno. Pero, fijaros. Este ejercicio nos va a venir genial para saber cuándo tenemos dos soluciones. ¿Vale? Hasta ahora hemos calculado una solución. Bien. Pero puede tener dos soluciones. ¿Por qué? Cuando el primer paso calculamos el seno de B o el seno de un ángulo, puede tener dos soluciones. ¿Vale? A veces sí y a veces no. Tenemos que saber hacer dos cosas. La primera, saber calcular la segunda solución. O mejor dicho, la primera, saber si tiene dos soluciones. Y luego saber calcularla. Nosotros lo vamos a hacer un dos en uno, como siempre. He visto en libros fórmulas súper raras, trucos o métodos súper liosos. Nosotros lo vamos a hacer súper sencillo. Me voy a poner un muy bien. ¿Vale? Y vamos a ir a la siguiente pantalla y vamos a ver si este triángulo tiene dos soluciones. Y si es así, a calcularlo. Así que, me dejo rollo si... ¡Vamos a por ello, máquina! Bueno, pues para saber si este triángulo tiene dos soluciones, volvamos al asterisco. ¿Vale? Vean, fijaros. Nosotros dijimos seno de B igual a 0,86 y calculamos B. Pero nosotros sabemos, oye, Sergio, el seno de B es positivo en el primer cuadrante. ¿Vale? Y en el segundo cuadrante hemos supuesto que el ángulo es de menor de 90. Que ese es 100. ¿Vale? Ese siempre va a ocurrir. Esta solución siempre es. Pero puede haber una segunda solución, que es que el ángulo esté entre 90 y 180. Es decir, que esté en el segundo cuadrante. ¿Vale? Entonces, puede haber una segunda solución. ¿La hay o no la hay? Pues vamos a verla. ¿Vale? Fijaros. Si estuviese en el segundo cuadrante, el ángulo del segundo cuadrante es 180 menos alfa. Como en este caso trabajamos con B, pues sería 180 menos B. Entonces voy a llamar un ángulo B'. B' será igual a 180 menos el B que me ha dado a mí. ¿Sí? Sería 180 menos... ¿Cuánto da eso? 59,32. 59,32. ¿Vale? Y lo tengo aquí hecho. Y ahí me dio 120,68. 120,68. Bueno, entonces de existir B', de existir, que aún no sabemos si existe o no, pues valdrá 120,68. Bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Vale, nosotros ya conocemos dos ángulos, ¿no? Conozco el ángulo A, que es 40, y conozco el ángulo B', que es 120,68. Pues yo siempre... Por eso insisto tanto en las claves siempre, porque siempre nos van a guiar y nos van a dar soluciones geniales. Ya lo veis. Pues siempre que conozco dos ángulos, lo primero que hago siempre es calcular el tercer ángulo. Yo sé que A más B', más otro ángulo, que será C', igual a 180. Y calculo C', que será 180 menos A menos B'. ¿Vale? Y entonces, yo voy a calcular C'. Si C' existe, es que existe esa segunda solución. Si C' no existe, es que no existe esa segunda solución. ¿Y cómo sé yo si existe o no existe? Pues si da positivo, existirá. Y si da negativo, no existirá. Y me dejo de rollos y fórmulas extrañas y métodos chunguísimos que he visto por todos los lados. Entonces sería 180 menos A, que decíamos que era 40, menos 120,68. ¿Vale? Y eso a mí me dio 19,32. Entonces, sí existe. ¿Sí tenemos? ¿Tiene dos soluciones? Sí. Sí tiene dos soluciones. ¿Vale? ¿Y qué nos falta de esta segunda solución? Pues ya solo nos falta calcular el lado C. Pues vamos a por ello. Vamos aquí, sería A seno de A igual a C' partido seno de C'. Entonces sería A partido seno de A igual a C', que es lo que tenemos que calcular, partido el seno de C'. Como antes, como antes, pues miramos en el espejito, si hace falta, porque el ángulo está en, digo, en la incógnita, está en un lado extraño, en un lado derecho, extraño no. En el lado derecho, seno de A, entonces tenemos C' es igual a A por el seno del ángulo C', partido el seno del ángulo A. Vale, ya cogemos nuestra inestimable amiga, la calculadora, 30, creo yo sin calculadora, jajajaja, por el seno de, cuidado, eh, ahora es de prima, eh, no miréis aquí porque yo estaba mirando aquí, y casi la leoparda, 19,32, ¿sí? Partido el seno de A, que es 40 grados, seno de 40, vale, y a mí eso me dio 15,44, 15,44 metros, bien, 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 lo subrayamos y venga, nos vamos a poner un muy bien, bien grande que nos lo merecemos. Bien, ¿habéis entendido cuándo tiene dos soluciones y cuándo no? ¿Y cómo es fácil saberlo? Bueno, sabéis que para mí es fundamental vuestros comentarios, así que quiero que me lo dejéis en los comentarios, pero claro, eh, también me gusta que curreleis, eh, jajajaja, que aquí no solo trabajo yo, entonces, tenemos un ejercicio súper guay para hacer en la siguiente pantalla, así que me lo hacéis y luego lo corregimos. Pues venga máquina, ¡vamos a por ello! Ey, que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que, venga, darle caña aquí, caña. Bueno, pues este es el ejercicio tan bonito que os tenía preparado, jajaja, bueno, ir haciéndolo, hacer un paso, o mejor ir haciéndolo mientras lo hago yo, que yo creo que es mejor, porque así a lo mejor suelta algún truquillo, ¿vale? Sobre todo incidir, lo más importante de este ejercicio es ver si tiene dos soluciones o no tiene dos soluciones, y luego al final me decís, oye, Sergio, si hay una máquina, lo he clavado. Bueno, o no, eh, no seáis tramposos, eh. Bueno, entonces, vamos a ello. Dice, resuelve el triángulo que se conoce en el lado B, C y el ángulo B de 58 grados. Bueno, pues hacemos un pequeño triangulillo, ahí, más o menos un triángulo como salga, no es importante, ¿vale? Esto es el, vamos a llamar A, B y C, ¿vale? Los lados son el opuesto al ángulo, ¿sí? Entonces, si este es el A, este es el A, si este es el B, este es el B, C y este es el C. La anotación, los ángulos de vértices en mayúscula y los lados en minúscula. Bien, y ponemos el teorema, A seno de A, ¿sí? Igual a B seno de B, en esto va a ir un poco más alegre, porque ya tenéis bujías por ahí, ya sois semimáquinas, entonces podemos ir más alegre. Bien, y no quiero ir ronquidos en casa. Esto vale 4,6, el lado C vale 3,7, ¿sí? Y el ángulo B vale 58. Vale, vamos apuntando los datos. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es qué conocemos. Yo conozco el A y seno de A no conozco nada. Bien, aquí conozco B y conozco el seno de B, bien, y conozco C. Luego podemos calcular el seno de C, ¿sí? Que lo tenemos yo por aquí hecho, ¿sí? Y vamos a ello. Venga, entonces el seno de C, vamos, ahora cogemos esta fórmula de aquí. Fijaros, B seno de B es igual a C seno de C y tenemos que despejar el seno de C. Entonces, el seno de C lo paso para ese lado multiplicando, B por seno de C igual a C por seno de B. Y despejamos el seno de C. Seno de C queda igual a C seno de B partido B. Bien, cogemos C es 3,7, ¿sí? El seno de B es seno de 58, seno de 58, ¿sí? Y B vale 4,6. 4,6, ¿vale? Cogemos nuestra amiga la calculadora de ahí medio 0,68 redondeando, ¿eh? Bueno, sí, 0,68. Vale, una vez que conocemos el seno de C, recordad, otro clásico error es poner que C es 0,68. Eso es un error muy grave. Así que mucho cuidado. Nosotros una vez que conocemos el seno de un ángulo, podemos calcular su ángulo y vamos a poner un asterisco, porque aquí luego es donde veremos si tiene dos o no tiene dos soluciones. Entonces a mí me gusta marcarlo, ¿eh? Porque estos ejercicios que tienen muchos datillos, luego nos perdemos. Entonces lo marcamos, porque yo sé que tengo que volver luego a jugar con esto de aquí. Bien, entonces el seno de C, ¿sí? Es igual a 0,68, luego C es igual al arcoseno, que lo hacemos con calculadora, de 0,68. Vale, y a mí C me dio 42,84 grados. 42,84 grados. Bien, y lo va a subrayar. Bien, es más, lo voy a poner aquí, 42,84 grados. Bueno, entonces ahora vemos la clave. Decimos, oye, Sergio, tienes dos ángulos, luego lo primero que tienes que hacer es calcular el tercer ángulo. Venga, muy bien, muy bien. A más B más C es igual a 180 grados. Y como conozco C y conozco B, va a calcular A es igual a 180 menos B menos C igual a 180. Veis que va saliendo ya súper dinámico esto. La verdad es que son bastante entretenidos, 58, aunque si los ponemos a charlar como yo, a veces se cometen errores fijos ahí. Pero bueno, entonces a mí me dio 79,16 grados. 79,16 grados. Vale, y ahora ya conocemos el seno de A también, el seno de C, pues podemos ir a esta ecuación que va a marcar en verde T, ¿vale? Y despejamos la A. Vale, entonces sería A, ¿sí? Por el seno de A, igual a B seno de B, y despejo la A. El seno de A está dividiendo, pasa por otro lado, multiplicando a seno de A, digo B por el seno del ángulo A partido el seno del ángulo B. Vale, y sustituimos. B es 4,6, el seno de A es el seno de 79,16. Vale, lo voy a poner aquí, 79,16 A, vale, grados. Bien, y el seno de B, el seno de B que es 58. Vale, también un error muy clásico como que hago dar cuenta que es no poner seno, poner el ángulo. Hay gente que a veces se con las prisas y tal y cual, pues no ponemos el seno en la calculadora y la liamos parda. Así que mucho cuidado, que aquí, una vez que cogemos la dinámica de hacer los ejercicios con los trucos que os voy a enseñar yo, pues la dificultad, como decíamos, va a disminuir mucho, pero tenemos que estar concentrados como siempre, porque luego es fácil liar la parda. Ya sabéis que en matemáticas, en ciencias, se puede liar parda en cualquier momento. Y más si os ponéis a charlar como yo, que la suelo liar parda. ¡Oye, Sergio! Que la hemos visto a liar parda, pero hoy no. Vale, entonces ya tenemos, y me voy a poner un muy bien. Vale, tenemos la primera parte hecha. Ahora tenemos que ver si tiene dos soluciones o no tiene dos soluciones. Venga, esto sí que es muy importante y quiero que lo hagáis vosotros y me digáis en la siguiente pantalla si lo habéis clavado o no lo habéis clavado. Así que, ¡vamos a por ello! Bueno, entonces volvamos a explicarlo, porque yo creo que es importante y es clave para el teorema del seno. Bueno, entonces nosotros decíamos que habíamos calculado que el seno de C era 0,68. Nosotros decimos, por supuesto, que ese ángulo era del primer cuadrante y lo calculamos sin más. Pero podía ser del segundo cuadrante también, es decir, puede tener dos soluciones. Pues vamos a ver si fuese el segundo cuadrante, el ángulo sería 180 menos alfa. Como estamos trabajando con C, pues va a ser 180 menos C. Y lo va a llamar C' porque digo, bueno, un segundo, si el primero lo llamó C, pues el segundo lo va a llamar C'. C' sería 180 menos, fijaros lo que dice el segundo cuadrante, 42,84. Vale, y a mí eso me dio 137,16. Vale, voy a bajar esto aquí porque a mí me gusta, y también los exámenes, me gusta que lo hagáis así, que os hagáis la pregunta. Para que se vea, ¿eh? Para que se vea que dominamos. Tiene dos soluciones. Entonces ya hemos calculado la primera y vamos a ver si tiene dos soluciones, ¿vale? Calculamos C', ¿sí? Mira que tenemos C', como tenemos dos ángulos, digo, Sergio, conocemos el ángulo B, que es un dato del problema, y el ángulo C', que es un, lo acabamos de calcular, pues vamos a calcular A', a ver si, entonces, A' más B', sí, más B', perdón, más C', voy a borrar esto de aquí, sí, porque veis un dato del problema, no lo podemos tocar, ¿eh? B vale 58 y no hay B', en los ángulos que son datos del problema, no hay segundos ángulos, ¿vale? Eso no me la deis parda, bien, entonces, ¿cómo lo iba a hacer yo ahora? Tenemos que A' es igual a 180 menos B menos C'. Vale, entonces sería 180 menos B, que decimos que es 58, ¿sí? Menos 137,16. Y a mí eso me dio menos 15,16. Fijaros, menos 15,16. Y no existen ángulos negativos. Luego, esto es imposible. Luego, en este caso, no tiene dos soluciones. Y ahora sí que sí, nos vamos a poner ese muy bien, bien grande. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí, seguro? Pues dejádmelo en los comentarios, se lo habéis clavado. Y si el vídeo te ha gustado, ¡suscríbete! Y muy importante, activa la campanilla, porque en época de Xamen subimos muchísimos ejercicios clásicos, 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 clásicos de Xamen. Y nunca se sabe ni os dejo la lista de reflexión para ser auténticas máquinas de la trigonometría. Así que, ¡vamos a por el siguiente máquina!